Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Yo sé que esta imagen va a estar un poquito rara desde el ángulo en que estoy grabando, pero disculpen eso, es lo que hay y quería traerles este video porque me han estado preguntando cosas referente a la universidad, referente a que como voy en la universidad, que les platique un poquito más de datos que puedan servirles a ustedes que están en este proceso de inscribirse en la Universidad Abierta y a Distancia de México, o que ya están en la universidad y que quieren saber cómo manejarse o cómo manejar mejor sus horarios, sus tareas y demás. Bueno, primeramente presentarme, mi nombre es Sonia Patricia Varela López, soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Como bien lo saben, o si ya cayeron en este video, es porque probablemente estén pensando en estudiar una carrera en la modalidad a distancia. Ahorita sabemos que con el tema del COVID, pues bueno, ya casi todas las universidades están operando así, pero cuando regresemos a la nueva normalidad, si es que así sucede, pues probablemente vayan a tener que retornar de forma presencial. Nosotros, nuestro sistema, pues siempre ha sido una modalidad a distancia y bueno, yo ya tengo más de dos años estudiando la carrera de Nutrición Aplicada en esta universidad. Me siento muy satisfecha, me siento muy contenta como lo he ido manejando. Quienes me siguen ya desde hace tiempo saben que soy mamá, que tengo un hijo de 13 años, que tengo una bebé de seis meses y que además soy maestra, que no debería de traer esta playera, pero bueno, soy maestra de secundaria en una secundaria privada. Y pues que además de eso, pues entreno, llevo un estilo de vida saludable y me preguntan de que cómo le hago para organizarme. Bueno, empezar por decirles que honestamente yo he ido moviendo la cantidad de materias que voy cursando conforme a mis necesidades. Por ejemplo, el ciclo pasado, para mí el ciclo pasado fueron dos trimestres atrás o más bien tres trimestres atrás, que fue cuando estuve embarazada de la niña, honestamente con todos los achaques del embarazo y así. Yo me quité materias, este estaba, generalmente me estaba cargando tres materias, me estaba cargando esas tres materias por trimestre, porque aquí se lleva por semestre, pero el semestre te lo parten en dos. O sea, llevas materias, tantas materias en tres meses y tantas materias en tres meses. Entonces, en ese trimestre que me tocó tener así muchos achaques, yo dije no voy a poder y me quité materias. Entonces, llevé un trimestre, llevé una materia y otro trimestre llevé otra materia. Para yo poder sentirme más tranquila, más desfogada y luego retomar nuevamente, dependiendo cómo saliera la niña, retomar nuevamente más materias. Entonces, para mí no fue ninguna dificultad hacer eso. Yo he escuchado comentarios de compañeros que no los ha dejado. Pienso que tiene más bien que ver con el semestre en el que vas, que te permitan hacerlo o no hacerlo. Bueno, cabe mencionar que yo en la actualidad estoy llevando materias de quinto semestre, de sexto semestre y creo que de séptimo semestre. Por lo mismo, porque como me atrasé, como quité materias, entonces ahorita estoy como que tipo llevando de unas y de otras y de otras, pero vamos bien. Bien, un tip que les quiero dar, yo sé que a lo mejor aquí va a caer gente que es nueva, va a caer gente que no es nueva y demás. Yo en lo personal, en mi experiencia como estudiante de la carrera en esta universidad, yo no recomiendo mucho que ustedes se integren en grupos de WhatsApp. Yo sé que hay mucha gente que inmediatamente se integra a grupos de WhatsApp. Personalmente, los primeros semestres estuve en grupos de WhatsApp y la verdad era demasiado estrés y demasiada presión para mí. Yo no lo recomiendo porque es estar viendo constantemente que están públicos y públicos en los grupos de que ya acabaron tal tarea, que ya acabaron tal tarea. Entonces, siempre estuvo una tremenda presión de estar entregando cosas que a lo mejor, si no tuvieras esa presión, lo llevarías más tranquilamente. Yo decidí salirme, deslindarme de esos grupos de WhatsApp y llevar mis actividades por mi cuenta propia. Si tengo dudas, para eso tenemos nosotros un foro de dudas donde podemos externarle las dudas al docente. Otra de las cosas que quiero comentarles es que si es que vienen de uno de mis videos de la universidad, ya cambió un poquito la plataforma donde estamos nosotros trabajando. Anteriormente utilizábamos una plataforma que se llamaba Blackboard. Ya actualmente la universidad ya tiene su propia plataforma y bueno, yo personalmente yo no tengo la aplicación en el celular. Yo entro directamente desde la página web. Entonces, si yo tengo alguna duda referente a algún trabajo, referente a alguna cuestión que no me quedó bastante clara, hay una opción donde tú puedes abrir el chat con el profesor y yo por medio del chat mando mis dudas. O en su defecto, él te manifiesta si tiene un correo electrónico y desde tu correo electrónico institucional, tú puedes mandarle las dudas que tengas. De esa manera es más directo, no estás triangulando entre tus compañeros porque muchas de las veces tú preguntas algo y te están conteste y conteste y conteste y conteste y al final terminas todo hecho bolas y no sabes. Entonces, ese es mi primer consejo y el mejor que les puedo dar, no se integren en grupos de WhatsApp, créanme que es mucho estrés, innecesario. Ok, muy bien. Otro consejo que te quiero dar es que utilices mucho la aplicación de Canva o la página Canva. La página Canva te va a ayudar bastante para el uso de infografías, para el uso de mapas mentales, mapas conceptuales. Entonces, toda esa aplicación sirve muchísimo para nosotros los que somos estudiantes y que precisamente en esa universidad se solicita bastante. De verdad que te va a ser de mucha ayuda. Otra pregunta que me han estado haciendo es que para los videos que subimos de la universidad, porque sí te van a pedir videos, si vienes de otros videos míos sobre la universidad vas a encontrar que va a haber maestros que te van a pedir que realices algún tipo de presentación en PowerPoint, lo conviertas a video y lo subas a un canal de YouTube para que compartas la actividad de esa asignatura. Yo personalmente no me manejo de esa manera, a mí no me gusta trabajar los videos en PowerPoint. Generalmente, siempre cuando hago mis videos, trato de hacer un diseño de los videos que bien te puedes apoyar en la aplicación de Canva. Y utilizo un programa que se llama Windows Movie Maker. Anteriormente, el Windows Movie Maker era un programa que venía de forma gratuita para muchas computadoras, pero actualmente ya los sistemas operativos nuevos ya no lo tienen. Es un programa súper mega fácil de usar, es lo más sencillo que puede haber. Pero de todas maneras, si no encuentras este programa de forma gratuita, como descargarlo, te voy a dejar de todas maneras en la cajita de información otro programa que puedes utilizar para armar tus videos. Y en el peor de los casos, si no encuentras otra manera de cómo hacerlos, pues utiliza entonces PowerPoint. Y la manera en que yo les pongo audio a esos videos es por medio de mi teléfono, grabo el audio, luego lo descargo en formato MP3 y lo monto en el video. Otra cosa que te puede servir también en esta universidad, así como que tips, tips, que siempre les he dicho, traten de buscar información relacionada a la materia y pueden empezar a justificar por qué es importante estudiar esa materia. Ejemplo, ahorita yo estoy llevando una materia que se llama nutrición y deporte. Entonces, en tanto los maestros van subiendo sus planeaciones, etcétera, a mí me gusta ir preparando pequeñas introducciones o pequeños textos que relacionen la importancia del nutriólogo con relación a la materia que estamos estudiando o que vamos a estudiar. Estos textos reflexivos, más que nada son reflexiones tuyas que tú debes de hacer en base a la información que encuentres en línea con bibliografía y todo, puedes tú hacer estas reflexiones para utilizarlas como introducciones y conclusiones en tus trabajos porque honestamente cuando tú ya estás dentro de la materia y que te están pidiendo las actividades, en casi todas las actividades te piden que pongas portada, introducción, desarrollo de la actividad y conclusiones. Entonces, a veces se hace muy larga la entrega de las actividades, pero si tú ya tienes preparadas introducciones y conclusiones, o sea, ya tienes varios textos desarrollados, te dedicas únicamente a desarrollar la actividad, a hacer tus investigaciones de campo o a leer la información que la plataforma te facilita y ya nada más montas esos textos, le agregas dos que tres párrafos más y de esa manera ya tienes armada tu actividad. Para mí, siendo sincera, yo sí me tardo mucho haciendo mis actividades de la universidad, yo me puedo llevar incluso hasta dos días, dos días y medio en hacerlos, eso no significa que yo esté todas las 24 horas del día haciendo una actividad, pero fácil, fácil, yo le puedo meter hasta, en promedio de horas, le llego a meter hasta 10, 12 horas más o menos de análisis de estudios. Entonces, en la carrera de nutrición aplicada, y supongo que en todas las demás carreras, te van a pedir dos que tres bibliografías para tú poder responder a ciertas interrogantes que te hace el docente. Entonces, eso te va a llevar a que tengas que estar leyendo estudios o que tengas que estar leyendo ciertos informes para que tú puedas sostener esa postura que tú tienes. Y sí se lleva bastante tiempo. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Supongo que para que puedas ver diferentes puntos de vista, porque la universidad ya te da un material de estudio. Viene un material de estudio, pero además el docente te obliga a que busques más información y eso te hace tener un espíritu investigador. Es lo que me gusta de la universidad. Otra cosa que se me hace importante platicar aquí es que necesitas ser bien organizado y necesitas estar bien al pendiente de las fechas de entrega. Cada maestro publica sus fechas de entrega y cada maestro trabaja de diferente manera. Ejemplo, ahorita yo estoy llevando tres materias y de esas tres materias, por ejemplo, tengo un maestro que publicó que para su materia, con que todas las actividades estén terminadas, ejemplo, para el 10 de octubre, con eso es suficiente. Y tengo otra maestra que sí me lo fue marcando actividad por actividad por fecha. Así que es la actividad 1, el 15 de septiembre. La actividad 2, el 27 de septiembre. La actividad 3, el 1 de octubre. Así, sí me explico, o sea, cada maestro tiene su forma de trabajar y también cada maestro es como que unos son más flexibles, otros son más inflexibles, unos exigen más, otros exigen menos. Entonces ya ahí eso lo van a ir viendo ustedes conforme estén en la universidad. Nuevamente hacer un recordatorio que generalmente se maneja de esta manera. Mira, tú traes ahí tu materia y esa materia se divide en unidades y por cada unidad tú tienes que realizar más o menos cuatro trabajos. El primero es un foro donde el maestro publica una pregunta, una pregunta, no sé, random o dos, tres preguntas random. Me refiero a random cuando es como conforme a tu especialidad. Y tú respondes a esas preguntas y dentro de ese mismo foro haces una retroalimentación a dos compañeros o tres compañeros que hayan hecho también su participación. Eso también te cuenta. La segunda actividad es una actividad que el docente te va a asignar. Generalmente son mapas mentales, mapas conceptuales, etc. La tercera es como que la actividad más importante, la más fuerte, por decirlo así. Y la cuarta son las autorreflexiones de la unidad. Las autorreflexiones referentes a la unidad es como para que el docente evalúe que efectivamente hayas aprendido lo que se te asignó en la unidad 1. Bueno, esa cuarta actividad, esa cuarta actividad, repito, se llama autorreflexiones correspondientes a la unidad. Y como les digo, va a haber materias que tengan tres unidades, por lo tanto eso significa que serán cuatro, ocho, doce trabajos, doce trabajos los que habrás de entregar. ¿Qué tipo de trabajos va a depender del maestro? O sea, pueden ser desde presentaciones en PowerPoint, mapas mentales, mapas conceptuales, responder cuestionarios, responder reflexiones, incluso dibujitos a mano, cosas así. ¿Qué más les iba a comentar referente a esto? Algunas materias, como en el caso de bioquímica, a mí me tocó que la materia de bioquímica, si no me equivoco, venía de cuatro unidades, lo cual es sumamente pesado. Son muchos trabajos. Cosas que puedes ir adelantando en tu camino antes de entrar en materia de lleno es ve adelantando tus portadas, ese es otro tip que te puede servir. Igual, puedes utilizar la aplicación de Canva y haces tus portadas así súper bonitas. Yo ya tengo portadas, como le llamo portadas de, ¿cómo se les dice? Pues ya prediseñadas, pues machotes, por aquí le llamamos machotes. Yo ya tengo esos machotes listos, ya nada más le voy cambiando el nombre a la materia. Y entonces ya trae ahí sus imágenes relacionadas a nutrición aplicada, el loguito de la UNADEM, el loguito de la materia de nutrición. Ya trae mi nombre, mi número de matrícula, ya trae por ahí mi ciudad. Entonces ya prácticamente nada más tiene el nombre el profesor, el semestre, el que estoy cursando. Y ya nada más ahí lo vas llenando, este, cuando ya tengas el dato de quién va a ser tu docente, que qué semestre es el que estás cursando y qué materia es la que estás llevando. O sea, son tips que te pueden servir para ir adelantando. Porque yo soy la reina del adelantamiento, sinceramente. A mí me gusta anticiparme porque mi estilo de vida y mi vida es como muy acelerada. Entonces, obviamente siendo mamá, imagínense, soy mamá, entreno, tengo una bebita de seis meses, soy maestra. Entonces, tiene uno que ir poco a poco acomodándose. Ahora, algunas personas que sean nuevas o que apenas se vayan a adentrar a la universidad. Hay videos más aquí en mi canal de preguntas y respuestas que me han solicitado de la UNADEM. Hay videos también de actividades que he hecho para que vayan y se echen un color para que vean si esto es para ustedes o no es para ustedes. Porque de repente van a sentir que es mucha la exigencia. Y si no están acostumbrados a trabajar de esa manera, pues se van a dar de topes contra la pared. Que no pasa nada. Digo, no pasa nada. Si ya te inscribiste y no te convence, no pasa nada. O sea, no es algo que sea irreversible. Lo único malo es de que si mandaste ya toda tu papelería, pues vas a tener que estar ahí de terco que te devuelvan tus papeles. Pero más nada. ¿Qué más les quería comentar? Hay páginas de Facebook, grupos de Facebook, donde te puedes integrar y si necesitas que te adelanten material o lectura, lo puedes hacer. Yo no lo recomiendo mucho porque siempre digo, voy a tratar de leer y nunca leo nada hasta que ya estoy con la materia. Pero si tú sí te organizas de esa manera y dispones de todo el tiempo del mundo, intégrate en esos grupos. Eso sí lo recomiendo en los grupos de Facebook para que de repente si tienes alguna duda referente a algún trámite de la universidad, ahí la gente te puede ayudar. En días pasados estuvo sucediendo de que la página se estaba cayendo y yo no sabía si era problema de mi computadora, era el enlace, era la página o qué sucedía. Entonces aproveché y me metí a ese grupo, pregunté y así, miren, no importa la hora en la que escribas, como que todo el mundo está en eso, unos a las 3 de la mañana, unos a la 1, unos a... o sea, así. Yo pregunté y así obtuve respuestas. Entonces son buenos, son útiles, pero tampoco para que estés ahí clavado todo el día. Yo respeto y entiendo a quienes están en los grupos de WhatsApp, pero no es lo mío. Yo no trabajé a gusto así, me sentía muy presionada. La organización y cómo te vas a organizar en los tiempos, eso depende de ti. Yo trabajo siempre en la madrugada, los que me conocen, me ven que yo publico historias en Instagram. Si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram, ahí también les estoy compartiendo lo que estoy haciendo en la universidad. Yo me levanto a las 3 de la mañana, en la madrugada es cuando yo puedo porque tengo una bebita muy demandante y en el resto del día no puedo. En la mañana trabajo como maestra y por la tarde estoy con la bebita y ya no puedo hacer nada cuando ya estoy con ella. Entonces ese es el horario en que yo puedo trabajar, a esa hora hago mi tarea, a esa hora mando mi tarea y de repente si la niña se durmió una siesta por la tarde, lo hago. Así aprovecho y ando con la computadora para allá y para acá, para todos lados. Entonces bueno, creo que es todo. Si es que me llevo a acordar de algo importante o algo más importante que les pueda servir o les pueda ser de utilidad, pues se los dejo ahí con un audio y les pongo imágenes y demás. Pero bueno, en general eso es todo. Espero que les haya gustado mucho el video. Pásense, tengo una lista de reproducción completa tocante a preguntas y respuestas de la universidad, videos de la universidad y demás. Cualquier otra cosa que necesiten saber respecto de la carrera de nutrición aplicada, respecto de la universidad abierta y a distancia, háganmelo saber hasta el momento. No me arrepiento de haber tomado la decisión de haber estudiado esta carrera. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Lo dije en el pasado, lo sostengo y lo seguiré sosteniendo porque estoy muy apasionada de mi carrera. Me gusta muchísimo y estoy aprendiendo muchísimo y me siento todavía más orgullosa porque todo el conocimiento está investigado. Todo lo que he conseguido lo he ido investigando yo misma. O sea, yo misma soy la que ha ido por la información, la que la ha conseguido y no hay nada más satisfactorio que eso, que ser bien autodidactas. Entonces, bueno, cualquier otra cosa que quieran saber, déjenmelo abajo en los comentarios. Les mando un abrazo, un beso. Suscríbanse al canal si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.